Saludos cordiales. Mi nombre es Dr. Tony Fauci. Soy el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Me siento honrado y complacido de dirigirme a ustedes en el Congreso Futuro. Como pueden ver en esta primera diapositiva, voy a hablar sobre las lecciones aprendidas y los desafíos futuros en el contexto de COVID-19. Esta diapositiva muestra el mapa global de la pandemia de COVID-19. Con más de 300 millones de casos totales con muertes, acercándose a 5 millones 500 mil. Las áreas sombreadas en el mapa, en colores oscuros, indican los casos globales por cada 100 mil personas en los últimos siete días. Cuando se comparan los Estados Unidos y Chile, se puede ver, en el promedio móvil de siete días, la gran diferencia entre los Estados Unidos y Chile. Volveremos a la vacunación chilena en un momento. Estados Unidos se encuentra en este momento en medio de un aumento masivo de Ómicron. Mientras que en Chile parece que hay un comienzo de repunte, como vemos en el extremo derecho de la diapositiva. Muy rápidamente, echemos un vistazo a la virología. SARS-CoV-2 es un virus beta-corona. Es un virus de ARN con un genoma grande, con cuatro proteínas estructurales, la más importante de las cuales es el dominio de unión receptivo de la proteína espiga. La R, el dominio de unión del receptor, se muestra en verde ondulado a mano derecha, que se une al receptor EIS-2, que se encuentra en muchas células del cuerpo y en las vías respiratorias superior e inferior, el tracto GI, así como en las células endoteliales. Sabemos mucho sobre cómo se transmite el virus. Es a través de la vía respiratoria, ya sea por finas gotitas respiratorias y, como sabemos ahora, por vía aérea, por medio de partículas de aerosol. Estas se depositan en las membranas mucosas expuestas en la boca, la nariz o los ojos. A diferencia de lo que pensábamos hace un tiempo, la transmisión a través del contacto con superficies contaminadas es mucho menos común. Y el mayor riesgo son los espacios cerrados, con poca ventilación, y durante conductas tales como el ejercicio. De ahí el aumento del riesgo en los gimnasios y el canto coral, cuando hay una exposición prolongada en grupo, en recintos cerrados y con poca ventilación. Algunos aspectos interesantes y únicos que son responsable de gran parte de la extraordinaria capacidad de transmisión, es que alrededor del 60% de todos infecciones con SARS-CoV-2 son el resultado de una transmisión asintomática. Es alguien que es completamente asintomático, y nunca desarrollará síntomas, o alguien que es presintomático. Esto es mucho más probable con la variante de Omicron. Que sabemos que es transmitida fácilmente, incluso por individuos asintomáticos. Las modalidades de prevención son una combinación con la vacuna, dosis de refuerzo, siendo esto lo más importante. Pero no debemos olvidar otros métodos de mitigación, tales como el uso de mascarilla, las pruebas, y la toma de medidas luego de obtener los resultados, mantener distancia de otras personas, evitar multitudes, buena ventilación, higiene adecuada de manos y permanecer en casa si se tienen síntomas. Las personas que corren mayor riesgo de enfermedad COVID severa son los adultos mayores. Particularmente los individuos de edad más avanzada, mayores de 75 u 85 años de edad, o personas de cualquier edad con ciertas condiciones médicas subyacentes, en particular la obesidad, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, diabetes, etc. Cuando pensamos en la terapia, hablamos de atacar el virus o moderar la respuesta del huésped, tenemos una serie de terapias antivirales, algunas de las cuales incluyen anticuerpos monoclonales, que han recibido autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos. Debemos mencionar que, Ligenerone y los anticuerpos monoclonales de Hila y Lily son mucho menos efectivos con la variante Omicron. Sin embargo, Sotrovimab, DGSK y Vir parecen funcionar bien contra la variante Omicron. Tenemos una serie de medicamentos antivirales de Pfizer, Monopiravir de Merck. Y se ha demostrado que estos son efectivos en varios grados, así como Rendesevir, que ya ha sido probado por la FDA. Para moderar la respuesta del huésped en la enfermedad tardía, tenemos medicamentos bien conocidos como la dexametasona, que se utilizan para amortiguar la respuesta inmunológica inflamatoria aberrante, así como anticuerpos específicos, como el tocilizumab o varicitinib, que bloquean ciertas fases del proceso inflamatorio o inmunológico, así como una serie de otros inmunomoduladores que se encuentran en ensayos clínicos. Es importante destacar que, de cara al futuro, hubo un gran esfuerzo en los Estados Unidos para identificar objetivos vulnerables en el ciclo de replicación del SARS-CoV-2, para diseñar medicamentos, para inhibir estos objetivos vulnerables, de modo similar a lo que lo hizo exitosamente con el desarrollo de medicamentos antirretrovirales combinados, Este es un diagrama esquemático del ciclo de replicación del SARS-CoV-2, donde el círculo grande es una célula y los círculos más pequeños son el virus SARS-CoV-2. Existen múltiples pasos vulnerables en los que se usan medicamentos producidos para otros fines o están diseñados específicamente para luchar contra este virus, entre ellos, inhibidores de entrada, inhibidores de proteasa, inhibidores de polimerasa y demás. Y es con este enfoque que tenemos medicamentos como paslovid, moldupiravir y otros. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Hay al menos 10 vacunas que están aprobadas para su uso por la OMS, y se muestran en esta diapositiva. En los Estados Unidos, se han utilizado tres vacunas principales. Veamos esto con una visión más amplia. Digamos que hay tres plataformas separadas. Una, para el diseño de inmunógeno, que es muy importante, descubierto y desarrollado en el Instituto Nacional de Salud, en el Centro de Investigación de Vacunas de mi Instituto, es la proteína de perfusión estabilizada de la espiga, que es, de hecho, altamente inmunogénica. Las vacunas que se han probado con éxito en los Estados Unidos, y que han demostrado ser altamente eficaces, son las vacunas mRNA de Moderna y Pfizer-BioNTech, así como la vacuna de Johnson & Johnson. Pero también estamos haciendo ensayos clínicos en otras plataformas, incluido el ESO de Vector de Adenovirus, proteína recombinante y el uso de adyuvantes como los de Xenoufi y No-V-Vax. Estos últimos se encuentran en diferentes fases de prueba. Un mensaje importante con el que quedarse, es la extraordinaria protección que se logra, particularmente contra la enfermedad grave. Esta diapositiva resume una serie de estudios. Cuando se compara entre personas no vacunadas en los Estados Unidos y las que han sido vacunadas, y con una dosis de refuerzo. Una persona no vacunada tiene un riesgo 10 veces mayor de infección y hay un riesgo 20 veces mayor de morir por COVID-19, en comparación con una persona vacunada y con dosis de refuerzo. Cuando se habla del riesgo de hospitalización, la tasa es 17 veces mayor en los no vacunados versus los vacunados. La línea roja muestra a los no vacunados. La tasa por cada 100,000 hospitalizados es de 67,8. Y en los vacunados, es de 3,9, una diferencia muy llamativa. Chile debería ser felicitado, en muchos aspectos, por el hecho de que tienen una proporción de personas con al menos una dosis de la vacuna, 91%, en comparación con 74% en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora sabemos que las dosis de refuerzo son extraordinariamente importante para estas vacunas, porque, como se muestra en esta diapositiva, la inmunidad disminuye para las tres vacunas utilizadas en los Estados Unidos. Janssen, Moderna y Pfizer-BioNTech, la efectividad durante un periodo de meses disminuyó, de 87.9 a 48,1% contra infecciones y contra muertes. Disminuye hasta el 73% para Janssen, 81% para Moderna y 84% para Pfizer-BioNTech. Sin embargo, sabemos por estudios israelíes, así como ahora por estudios en otros países, que las tasas de hospitalización, enfermedad grave y muerte, son muy inferiores en los que recibieron la tercera dosis de refuerzo, el azul verdoso de la lámina, en comparación con los que recibieron solo dos dosis de vacuna, color rosa y rojo. Una protección muy importante por el refuerzo en comparación con solo las dos dosis de una vacuna de ARNM. Pero nos estamos enfrentando con variantes del virus. La que actualmente está desafiando al mundo ahora es la variante Ómicron. La razón se halla en esta comparación de las proteínas de espícula de Delta y Ómicron. Miren el número de mutaciones adicionales que conducen a la sustitución de aminoácidos en Ómicron, con 50 mutaciones, 30 en la espiga y más de 12 en el dominio de unión al receptor. Miren lo que sucede con Ómicron en varios países, un aumento vertical bastante radical en rosa-rojo en comparación con Delta, en azul. Tengan en cuenta que Sudáfrica parece ya haber alcanzado su punto máximo y está cayendo bruscamente. Estamos viendo indicios de eso en otros países, como el Reino Unido y los Estados Unidos. Con suerte, será así para el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la evaluación actual de Ómicron? ¿Qué tan grave es, en comparación con Delta? Múltiples fuentes y datos preliminares indican una disminución de la gravedad con Ómicron. Sin embargo, una evaluación más definitiva de la gravedad será posible cuando hagamos un seguimiento a más largo plazo. Hago énfasis, no debemos ser complacientes. Puesto que la mayor transmisibilidad de Ómicron, que es extraordinaria, puede anular el impacto positivo de la reducción gravedad de la enfermedad, y aún podría estresar severamente a hospitales con un gran número de pacientes con COVID. Las vacunas, particularmente las de refuerzo, funcionan contra Ómicron. Aunque Ómicron compromete el efecto de dos dosis sobre los anticuerpos inducidos por ARNM y reduce la protección general, sigue siendo efectiva en un 70% contra la enfermedad grave. Los primeros estudios, in vitro y en animales, de hecho, muestran que, Ómicron, es menos grave desde el punto de vista de la patogenicidad intrínseca. Pero también los estudios clínicos e in vitro indican que la dosis de refuerzo reconstituye anticuerpos y mejora la protección de la vacuna. Nuestros regímenes de vacunas reforzadas funcionan contra Ómicron. Y, por el momento, no creemos que sea necesario un refuerzo específico para una variante, aunque estamos trabajando muy duro para desarrollar uno. Los refuerzos contra las vacunas originales parecen funcionar bien. ¿Qué pasa con la terapéutica? Como mencioné antes, Lilly y el productor y Jenner aún no parecen funcionar contra Ómicron, mientras que G.S.K. Vir, Sotrovimab, funciona bien. Es probable que Bucel, de AstraZeneca, funcione el para la profilaxis de individuos de mayor riesgo. Como ya mencioné, los antivirales de molécula pequeña monopiravir, paslovir y rendesivir funcionan bien contra Ómicron. Unas palabras breves sobre el futuro. ¿A dónde vamos con esto? Para 2022 y más allá, uno necesita verlo en múltiples fases, fase pandémica, disminución del control de aceleración, eliminación y erradicación. Es muy poco probable que esto se erradique. Eso lo hemos logrado solo con el virus de la viruela. Además, dado su alto grado de transmisibilidad y que mucha gente no quiere vacunarse, como en Estados Unidos, será difícil de eliminar. Lo que sí creemos que podemos hacer es controlarlo. Controlarlo a cierto nivel mediante vacunación, por el efecto de una población que ya haya sido infectada si presente suficiente inmunidad de bajo nivel de modo que podamos aprender a vivir con esto, sin que signifique una amenaza para nuestra salud, para un sistema hospitalario y para nuestra economía. Ojalá vayamos en esa dirección. Debemos seguir impulsando vacunas, con refuerzos y con una buena implementación de las prácticas de salud pública. Hacia adelante, será esencial que los científicos continúen colaborando, por encima de todas las fronteras nacionales, para prevenir futuras epidemias, mediante la identificación temprana de amenazas y la preparación para una respuesta de investigación rápida que genere contramedidas efectivas. Gracias.